El pasado domingo muchos de vosotros preguntasteis por una serie de televisión El Caballero Luna, que tiene sus ecos en el mundo del Antiguo Egipto. Aquí os vamos a contar algunas claves que os van a sorprender. He de reconocer que yo no soy muy fan del mundo de los cómics tal y como se ven enfocados en la actualidad. Yo he crecido con los cómics como cualquier chaval y precisamente al Caballero Luna lo conocía luego revisando un poco de documentación a través de uno de mis personajes favoritos que es Spider-Man, Spiderman. Y que mirando un poco en la biblioteca encontré algunos cómics de Spiderman en donde aparecía este personaje tan llamativo que ahora parece que ha eclosionado gracias a la serie de televisión de Disney, El Caballero Luna. El Caballero Luna precisamente es un personaje que recrea algunos elementos del Antiguo Egipto. La serie de televisión comienza con un personaje que trabaja en un museo. Es un museo un poco ambiguo porque en realidad estamos en Londres pero no es el museo británico. Es la National Gallery que es una galería de pintura y en la tienda ya empezamos a ver cosas curiosas. En la tienda podemos ver que yo me he fijado aparecen estos cuadernos de Tutankamón. Aparece también el hipopótamo Willy, que es uno de los iconos también del Metropolitan de Nueva York. Aparecen momias, aparecen peluches, todo ello vinculado y relacionado con el Antiguo Egipto. Como el propio personaje, el Caballero Luna que tiene ese trasfondo del dios Honsu, un dioso lunar en el que nos vamos a adentrar ahora mismo en su biografía para conocer muchos de esos detalles que teníais ganas de conocer. El protagonista de la serie empieza haciendo alusiones a la Eneada, la famosa Eneada. En este caso es la Eneada de Heliópolis. Sabéis que los antiguos egipcios formaban sus teologías por medio de grupos de dioses. Normalmente eran Eneadas, grupos de nueve, a partir de los cuales creaban familias con las que ellos no solamente explicaban el origen del mundo, sino que también daban sentido a algunas de las preguntas, de las respuestas que se buscaban en la vida diaria. Precisamente esa Eneada de Heliópolis es a la que pertenecen los grandes dioses de la historia de la religión egipcia, esa religión de estado, partiendo del dios Atum, como dios creador. Luego aparecen otras divinidades, ya en las ramas más inferiores de esa Eneada, que son los celebérrimos Osiris, Isis, Neftis y el dios Set. Bueno, pues todos ellos marcan un poco el sentido de ese eco de mundo faraónico, de mundo egipcio, que se quiere dar en la serie de televisión. También encontramos guiños en el mundo de la egiptología, cuando habla, por ejemplo, de los unilaterales, que en realidad es un error de la traducción. Cuando está hablando con una de las protagonistas de la escritura jerolífica, tendría que decirlos unilíteros. Es decir, la escritura jerolífica, como ya descubrimos en un vídeo aquí, dentro de la pirámide, se compone de ideogramas que tienen un sonido, que tienen dos sonidos y que tienen tres sonidos o cuatro. Los que tienen un sonido se les llama unilíteros, que aquí aparece traducido como unilaterales. Pero bueno, es un error de traducción que solamente los muy entusiastas, los muy frikis del mundo del Antiguo Egipto pueden descubrir. Pero adentrándonos ya en el protagonista, en esa figura, el caballero Luna, el trasfondo que hay detrás de él es el dios Honsu. Honsu es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, aunque por desgracia no es muy conocido. En la actualidad podríamos identificarlo como parte de esa tríada sagrada. Fijaos que siempre el número 3 es uno de los componentes básicos a la hora de formar estructuras religiosas. Tres es el número, uno era el singular, dos era el dual y tres era el plural, como lo máximo a lo que se podía alcanzar. Y tres grupos de tres forman nueve, es decir, esa eneada que decíamos antes. En el caso de Tebas, la antigua ciudad de Tebas, había una tríada que era el dios Amón, el de Karnak, el más conocido de todos, su esposa, la diosa Mut, y el hijo de Amos, que era Honsu. Honsu, en realidad, aunque estemos hablando del templo de Karnak y su eclosión, llegue en el Reino Nuevo, hacia el 1500 a.n. era, ya era una divinidad muy antigua. Las primeras menciones las encontramos en los textos de las pirámides, y en concreto en un himno del que nosotros hemos hablado mucho aquí, dentro de la pirámide. Honsu aparece en el famoso himno caníbal, en ese texto de las pirámides, en ese salmodio 402, en donde él es el encargado de abrir el cuerpo de otros dioses para, con su carne, alimentar al faraón. Es decir, estamos ante un personaje que nada tiene que ver con esa evolución posterior, un dios mucho más amable, un dios mucho más dulce, sino que es un dios muy violento. Y el mismo reflejo lo encontramos también tiempo después, no tanto en la época de las pirámides, hacia el 2300-2400, con estos textos a.C., sino en los textos de los sarcófagos, los textos de los ataúdes, en donde volvemos a ver esa imagen violenta de Honsu, atacando a diestro y siniestro, y vinculado también con elementos muy belicosos. Siempre que hablamos de violencia, de guerra, en el Antiguo Egipto pensamos en la diosa con cabeza de león, y sin embargo, Honsu, para los antiguos egipcios, tenía también esas cualidades tan negativas. Pero el elemento principal con el que podemos vincular el culto al dios Honsu es la luna. La luna para los antiguos egipcios, al igual que sucede con el sol, que se mueve por el firmamento a lo largo del día, la luna es hacia lo mismo a lo largo de la noche, y es un símbolo de movimiento, una representación también del tiempo. Es curioso, esa forma de iconografía de media luna, que yo no sé, pero quizás fueron los egipcios los que inventaron el dibujo de la luna, como si fuera un cuarto creciente, y que sigue siendo quizás la forma más sencilla de representarla en la actualidad. Hasta nosotros han llegado, mejor dicho, varias representaciones del dios Honsu, vienen estatuas, hay una muy conocida, en donde aparece con esa coleta de príncipe, de hijo del faraón, con los rasgos del faraón Tutankamón, y que hoy se conserva en el museo de la civilización, en el Fustat. Bueno, pues esta es quizás una de las iconografías más características, que nos vincula a ese dios Honsu, a lo más parecido que podemos ver en ese caballero luna, de los cómics y de la serie de televisión. Pero también hay otro animal que está identificado con Honsu, que era el babuíno, y realmente no sabemos por qué. El babuíno, el mandril, tiene elementos que lo relacionan con el culto al sol, porque, recordad lo que decíamos otras veces, levanta las manos al amanecer saludando al sol, en realidad se estaba secando con el calor de los primeros rayos del astro rey, la humedad que tenía en el plumaje. Y, bueno, pues no sabemos cuál es la diferencia, o cuál es, mejor dicho, las razones que lo identifican con la luna, pero el dios Honsu también era representado en forma de mono, de mandril. Uno de los templos más hermosos que hay del dios Honsu, pasa por ser también uno de los templos más importantes de la historia de la arquitectura en el Antiguo Egipto. Siempre que busquemos un prototipo de templo, en un libro de arquitectura, en un libro de historia del arte, siempre, siempre vamos a ver el templo de Honsu, que está enclavado dentro del complejo de Karnak. Es un templo característico, en donde podemos ver una pequeña avenida de esfinges, los pilonos, el acceso al primer patio, una sala hipóstila y luego el Santa Santorum. Esta estructura relativamente pequeña, en el templo de Honsu, es el prototipo, la forma estandarizada que los egiptólogos y los historiadores del arte han tenido a bien para dar a conocer cómo podía ser un templo prototípico en el Antiguo Egipto. Y han cogido, precisamente, han empleado, han utilizado el templo del dios Honsu. En su interior, en el primer patio, hay alguna escultura, no solamente representaciones de esta divinidad, sino del dios Honsu en forma de mandril. Podríamos detenernos en infinidad de detalles de las diferentes versiones que hay del dios Honsu, producto de la especulación religiosa con el paso de los años. Pero este es un poco el trasfondo, el écono, el paisaje, el escenario, donde se mueve la historia del Caballero Luna, que podemos ver en Disney, en el canal de Disney, basada en esos cómics del Caballero Luna, que nacen a partir del año 1975 y que tienen ese trasfondo, como digo, del Antiguo Egipto y por el que muchos de vosotros habéis preguntado y que queríais conocer algunos detalles más. No quería despedir este nuevo vídeo de Dentro de la pirámide, más corto de lo normal, sin hacer mención a algo que estamos viendo aquí. Yo ya lo tengo, La pirámide blanca, mi última novela, publicada por Grijalvo. El día 28 de abril sale a la venta en todas las librerías y dentro de muy poquitos días, el día 13 o 14, ya lo podéis adquirir en formato electrónico, los que queráis leerlo en este medio. La precompra se puede hacer también en cualquier plataforma y dentro de muy poco hablaremos aquí, dentro de la pirámide, de la pirámide blanca. ¡Hasta pronto!